¡Y esto dice! ¡Y esto va para Guadalaj! ¡Y José Luis! ¡Salúdame a mí misma! Esa morena que me entusiasma cuando me mira Para despertar en mis sentimientos, para cantar Con todo el alma le encantará a la mujer más linda En una noche de luna llena en Valledupar Con todo el alma le encantará a la mujer más linda En una noche de luna llena en Valledupar Porque esa negra cuando me mira Me hace poner más sentimental Y ese motivo para cantar ¡Ay! con todo el alma y el corazón ¡Ay! yo quisiera darle de amor Cantándole un beso Quiero darle un beso Porque estoy contento Y en ese momento ¡Dale el corazón! Yo te necesito Mi amor Yo te necesito Canto, grito y lloro Cuando me emociono Ay, ya no vivo solo Y amor tan bonito ¿Tú te necesito? Y se dice ¿Tú te necesito? ¿Tú te necesito? ¡Sí! 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 Ven, espero un momento Porque yo me merezco Algo no es explicación Pese que era imposible Y que este amor se acabara Pero ya se acabó Por favor vuelve ahora Que si tú no lo haces Yo pase lo que pase Y ayer ya detenerte Te diviertes al verme morir Suplicando tu adiós Sabes que yo sin nadie Y sin ti Hoy me dices adiós Nunca Pero nunca en la vida Esperé aquel adiós Que me duele en el alma Y aún te amo Sin saber que me esperas Soy capaz de jugarme la vida Por tenerte otro día Ven, vengate un mundo De dudas Donde de que mandas Bonitas Dime que mi gloria En los amores Tú con tu capricho Sabes que te quiero Y que te adoro No me dejes solo En la vida Sabes que te quiero Y que te adoro No me dejes solo En la vida Se va a acabar Se va a acabar mi vida Si tú no vuelves a mí Ay, me perderé en los años Ay, lleno de mordimiento Contigo fui egoísta Y no supe valorar tu amor José Sabes que me querías Y no te dabas cuenta Que alimentabas tú a Dios Ay, me dejaste Lo que hice Y ahora que falta me haces Ya he pagado Ay, lo que hice Ya dejad de castigarme Que yo perdono para toda la falta No volveré a separarme de tu lado Aunque me he dicho Que todavía me amas En tus recuerdos Desde que te he cambiado Y yo sé que antes Nadie en serio me tomaba Para que creas Si quieres nos casamos Yo sé que antes Nadie en serio me tomaba Para que creas Si quieres nos casamos Vuelve mi amor Vuelve Te necesito Vuelve por Dios Vuelve Sin ti no vivo Ay, yo no quiero perder el intento No hay que perder en mi brazo Y si mañana dices No puedo De repente te sigo esperando Y si mañana dices No puedo No puedo No te pese Te sigo, espera Dedíquenme a las mujeres Bebedoras De esta noche Y así No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Bueno, me queda una canción que va a dar las gracias a la Policía Nacional por permitir este evento por quedar todo bien